¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este rápido resumen de noticias del proselitista HN. La Corte Suprema de Justicia en las últimas horas confirmó haber admitido el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Don Juan Orlando Hernández solicitado en extradición por las Cortes de Nueva York. Mientras tanto hoy la Operación Débora busca contrarrestar la violencia de género en los grupos feministas según se informó. Entre tanto los colectivos del Partido Salvador de Honduras protestarán en las próximas horas en las afueras de casa de gobierno exiguiendo plazas porque solo la gente de libre está siendo favorecida según las denuncias en los cargos de gobierno. Y finalmente el Banco Central advierte a la ciudadanía que no es responsable por las operaciones que usted puede hacer como hondureño, como hondureña de operaciones financieras con esta denominada criptomonedas. Así es que están advertidos de estaca hoy el Banco Central a través de un comunicado. Y de esta manera concluimos. Gracias por su sintonía a nombre de los que hacemos posible este resumen aquí en el Procelictista HN.